Hasta ahí llega territorialmente Dani Rojas, ojo que se complicaron, la tiene Cristaldo, la tiene Cristaldo, mano a mano, Cristaldo mira, mano a mano, pelota para Rojas, Cristaldo es un golazo, no, no se puede creer. Ahora te digo una cosa, Dani Rojas se la quiso devolver a Cozo o patear al arco? Patear al arco creo. Pero claro. Obviamente, patear al arco y le pega tan mal que le salió un pase nuevamente, pero ya estaba en posición adelantada Cristaldo. Te digo una cosa, lo mejor que le pudo pasar a los 12, que está invalidado, el robo, ameritaba la acción pegarle con la derecha, le quitar con la izquierda.